A Gloria Edith Ocampo Buenas noches para todas y todos Feliz de estar aquí otra vez También desearles que este año tenga mucho éxito y que todo lo que hayamos programado y proyectado se realice Poema en peligro Este poema es de imaginación No creo nada en él Solo imagino Vivo en un mundo de ficción en el que nos hayamos unido en un poema armónico Cada quien representa versos de Juan Dó donde imagina sus propias vivencias Sueños y esperanzas Este poema es un monólogo donde un yo actúa y reflexiona Desarraigo íntimo Un exilio sin reposo vivo desde siempre Este lugar creado para olvidar que arrastro en un costal Con nuevas personas alrededor Con otros sueños Con otros sueños Distintas compañías Y relaciones que entran y salen por las fuerzas del alma Soy rey del pasado que no se borra ni muere La memoria es el anzuelo con el que atrapó recuerdos De momentos y personas que no han muerto en mí Las aguas profundas de la memoria arrojan a mi playa restos vestidos dolorosos que encallan para revivir y acceder el movimiento de mi inmóvil arena Se ofrece recompensa Se ofrece recompensa a quien haya encontrado mi capacidad de asombro mi magia y mi sonrisa Los perdí de a poco en el frase garrocinario En algún sitio de este círculo que orbito al diario En algún lugar de estos deben haberse quedado Tal vez el asombro comparte el andén con un mendigo Olvidado en la calle solitaria se habrá convertido ya en un asombro desgastado y al apiento al que nada ni nadie logra sorprender La magia de la vida con la cadena de momentos que nos cambian al instante debe estar atrapada en la alcantarilla que sirve de hábitat a una familia de ranas diminutas que el otro día me salió de paseo al parque Y mi sonrisa la pueden buscar en la silueta larga de un hombre que viaja el paracente Muchas gracias